No traes skills, yo soy mejor Porque son pistas nunca sona Mejor, vos soy el perdedor Si de estudiante Para que seré del freestyle, soy el profesor Pero que pasa, este rapper Nunca se le escribo, se le escribió Yo rompio en el estribo Retro es la élite del rap Y que se siente que hoy en día el underground Este vivo, va a salir muerto por mi rap O sea, rip, hijo de puta De que mierda vos me hablás, así que sí Soy tu profesor, tu ejemplo Esta batalla no me la gana usted Me gana el tiempo Me gana el tiempo, sincero Yo soy estudiante y te gano con dinero Te voy a matar en la instrumental El under está vivo por decir rap real Rap real, pana, yo acá lo escucho Piensa que me gana, yo tengo muy buenos Estos cartuchos Este dice, de que mierda me hablas Hermano, yo no te hablo mierda A la cara te la escupo Ya el escupo, me va a joder la cara Después de hoy voy a salir Mister Nicaragua, yo no sé Hermano, pero eso es cabrón Profesor perdido, te enseño la dirección Porque yo tengo improvisación Y preparación siempre ha sido tu educación Esto es invencible Hay que tener mierda en el cerebro Porque tu cerebro es de cero Pero tu chicle es de inscribir Vos si tenés la mierda, te trabaste Pana, no encajaste Quieres ganarme, pero no tienes de arte Vine a matarte A los doce culos, vine a patear traste Última Pero sabe que ella se prefiere Te cagó el beat, ni el beat te quiere No jodá, hermano, pero ahorita no jodá Vos hablaste de traste Entonces vos solo venías a fregar ¡Tiempo!